¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aún no hemos podido ver mucho sobre la nueva historia de amor que protagonizará Bárbara de Regil y Matías Novoa, aunque eso no impidió que la actriz confirmara que habría escenas subidas de tono entre ambos. Por eso hoy te presentamos Bárbara de Regil confirma filmar escenas subidas de tono con Matías Novoa. Cabo será la nueva telenovela que contará la historia de amor entre Sofía y Alejandro, personajes interpretados por Bárbara de Regil y Matías Novoa. De hecho, en una entrevista la actriz adelantó un poco de la trama. Sofía está enamoradísima del personaje de Matías Novoa. Primero se enamora del hermano que resulta un locochón y luego conoce a Alejandro, que es Matías Novoa, y se eleva el corazón ahí y él también por ella. Comentó Bárbara. Aunque fue en otro encuentro con los medios en donde la también empresaria habló de las grandes cualidades de su personaje. Sofía es una mujer que ama incondicionalmente, es una mujer honesta que lucha y que hay mucho que aprenderla Sofía. Padre Sofía es una mujer que ama incondicionalmente, es una mujer honesta que se levanta, que trabaja, que lucha y que hay mucho que aprender. Aseguró Bárbara para luego ser cuestionada acerca de si habrá escenas subidas de tono entre ella y Matías. Muchas escenas candentes sí, pues claro, Sofía está enamorada, denle chance. Comentó de Regil. Muchas escenas candentes sí, pues claro, Sofía está enamorada, denle chance. Y en cuanto a cómo estuvo la química con Matías luego de que ambos tuvieran un romance en el pasado, Bárbara aclaró que todo fue de lo más natural y orgánico entre los dos, armando así un gran equipo de trabajo. Padrísimo, yo conozco a Matías hace 11 años, entonces es mi amigo, la pasamos bien, nos reímos mucho y eso estaba padre porque se hace menos dura la espera. Expuso Bárbara. Padrísimo, yo conozco a Matías hace 11 años, entonces es mi amigo, la pasamos bien, nos llevamos bien, nos reímos mucho. Y sobre los rumores de que Michelle estaría celosa de ella y su reencuentro con Matías, Bárbara explicó que siempre hay chismes, pero que no pasa nada romántico entre ella y Matías, así como que no hay ninguna rivalidad entre las actrices. Y decían también que se paseaba por los foros, pero yo nunca la he visto. Mira, Michelle es una mujer guapísima, preciosa, divina, talentosa, exitosa. Matías es un hombre guapo. Yo soy una mujer guapísima, talentosa, divina y mi esposo es un hombre por el que babeo todos los días. Expresó Bárbara. Y decían también que se paseaba por los foros, pero yo nunca la he visto. Mira, Michelle es una mujer guapísima, preciosa. Así que parece ser que a pesar de todo no hay ninguna tensión entre Bárbara y Michelle. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.